... Ustedes han visto la obra que estamos haciendo a pesar de los años difíciles que encontrábamos. La obra que hemos estado haciendo. Para empezar, la carretera de Zabalagrande, la número 2 de Zabalagrande hasta Ponce. Hacía más de 20 años que nos cargaba, pero nosotros nos hemos asegurado de que se arregle. Carretera en Huánica y en todos los municipios de la zona sur de Puerto Rico hemos estado haciendo la obra de repavimentación también. Los residenciales públicos, aquí hay dos que hemos estado modernizando. Las escuelas del siglo XXI. Y Papichi, tú puedes contar conmigo, tú y Huánica cuentan conmigo por tuyo. ¡El premio Javier es una obra grande que Huánica se merece!